En el Azuay se realizó el primero de los dos simulacros previos a la consulta popular del 4 de febrero. En la actividad participaron 200 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, 40 militares y 20 policías. Los resultados fueron positivos, según lo manifestó la vicepresidenta de la entidad, Ana Marcela Paredes. Los correctivos a tomar luego de este primer simulacro son mínimos, dijo el director de la delegación electoral de la Azuay, Fernando Terán, quien aseguró que no se registraron mayores novedades el día del proceso, habrá facilidades para que todos podamos ejercer nuestro derecho. Una primera mesa de información, también una segunda mesa para los votantes en condiciones especiales. Estamos hablando ahí de que personas con alguna limitación, discapacidad o también madres con niños lactantes en brazos que pudieran asistir a esa mesa de atención especial que les guiará para que tengan atención preferente. Inició a las 9 y 30 de la mañana con el enceramiento del sistema y el traslado del material electoral al recinto de la unidad Manuel J. Calle. Este primer simulacro nacional de referéndum y de consulta popular 2018 permitirá conocer, evaluar y poner en práctica el funcionamiento. Se instalaron 99 recintos de transmisión y procesamiento de actas distribuidos en los 15 cantones de la Azuay. En la Azuay hay 655.400 votantes, tenemos 208 recintos electorales, 1.806 juntas receptoras del voto. Se probó también la efectividad y respuesta del equipo de socorro del 911, el procesamiento de los resultados en donde se probó el escaneo y la efectividad del sistema informático. El segundo y último simulacro será el domingo 28 de enero. Sandra Vélez, Telerama Noticias.